Vamos a comenzar con una imagen, una imagen que tenemos en directo ya desde Castellote, la unidad militar de emergencia trabajando muy duro para despejar los caminos. Alfonso, ¿se trata de que los vecinos puedan recuperar cuanto antes la movilidad? Buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Ellos siempre están donde se les necesita y con Filomena por medio han venido hasta Castellote para abrir caminos, despejar nieve e intentar que toda la movilidad vuelva cuanto antes a la normalidad. El Teniente José Álvarez nos está acompañando esta tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lleváis dos días trabajando duro, abriendo caminos a las pedanías, a las granjas. ¿Cuáles han sido los principales labores que habéis desarrollado aquí en la zona de Castellote? Bueno, básicamente, como bien dices, llevamos desde ayer por la mañana, estamos trabajando día y noche, las 24 horas, y nuestra principal labor ha sido abrir caminos, abrir vías de comunicación, carreteras principalmente y luego algún acceso más complicado, alguna granja. Anoche estuvimos también trabajando en una central de ciclo combinado y algunos accesos así más complicados que sí que había que meter, pues máquinas y palear. Pero generalmente ha sido abrir vías de comunicación entre pueblos, carreteras, con las quitanieves y apartar nieves. En general la gente bastante bien, no hemos tenido ningún caso de alguien que se haya quedado atrapado, ni alguien, o sea, en general la gente ha reaccionado bien, o sea, ha tenido alguna prevención contra esta tormenta que se debería venir. Entonces la gente ha tomado medidas adecuadas, no hemos tenido casos de gente que haya querido rescatar ni casos críticos. Lo único, la central esta que te comentaba, que sí que había 11 trabajadores que estaban aislados, pero bueno, una vez que abrimos el camino y hablamos con ellos, nos comentaron que estaban perfectamente, tenían toda su necesidad descubierta y que no tenían ninguna necesidad de ser evacuados ni nada. Con lo cual, en principio, ha sido un trabajo principalmente de abrir vías de comunicación. Hablamos de la central de Castelnou, ¿cuántos medios habéis desplazado hasta aquí, hasta la zona del Maestralgo? Pues estamos alrededor de 90 personas y unos 30 vehículos. Es lo que hemos venido a... vinimos ayer y es lo que estamos trabajando. Trabajamos en turnos y 24 horas del día hay gente trabajando en las carreteras, abriendo caminos. Y después de dos días trabajando, de hecho, ahora mismo está ir recogiendo todo el material porque ponéis rumbo a otra zona, a otro destino, para seguir trabajando en esta materia, ¿no? Efectivamente, bueno, ahora pues lo estoy viendo. Nosotros ahora recogeremos y parece ser que nos vamos a Borja, a la zona de Borja, y allí ya nos asignarán cometidos más concretos. Al parecer hay carreteras allí que también necesitan de nuestra colaboración para mantenimiento y abrir algunas que puedan haber recolazado por la nieve. Y nosotros, pues donde nos necesiten, nos lo llaman allí, pues allí estaremos. Bueno, lo principal es el hielo, ¿no? Con las bajas temperaturas que va a haber estos días, esta nieve ahora se convierte en hielo. Es quizás incluso más peligroso. Puede ser, efectivamente puede ser más peligroso. Hasta ahora no estamos teniendo ese problema porque todavía no han bajado las temperaturas bastante. Sigue habiendo mucha nieve y poco hielo, pero efectivamente estos días cuando la nieve empiece a deshacerse y las temperaturas van a ser bajas por esta zona, pues efectivamente puede ser que se fueran placas de hielo que pueden ser también bastante complicadas. Entonces es importante que la gente siga manteniendo todo, no se relaje, mantenga también las precauciones, llevar las cadenas y tener cuidado e intentar desplazarse lo mínimo posible. Y, pues bueno, lo mismo que estamos haciendo estos días, pues seguir con la Guardia Alta y no relajar, ¿no? Porque el hielo efectivamente puede ser también complicado. Nos decía que estáis allá donde se necesita la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia. Vaya añito, ¿no? Coronavirus, ahora nevadas... Sí, la verdad es que ha sido un año intenso, ha sido un año intenso porque desde que empezamos con la operación Barmi, cuando empezó el estado de alarma, pues bueno, ha sido un no parar, hemos estado en residencias, en hospitales, desinfectando, pero bueno, es para lo que nos preparamos, nuestro trabajo, nosotros estamos en el servicio de los españoles y es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer y lo hacemos encantado, vaya, así que nosotros nos encantamos de poder ayudar. Es nuestra función, es para lo que estamos. Ahora os vais hacia la zona de Tarazona, la zona del campo de Borja, ¿la situación allí es similar a esta? Por la información que tenemos, sí, es bastante parecida. Realmente, hasta que no estemos allí en el sitio y veamos exactamente cómo está, no podemos hacer una valoración, pero por la información que tenemos, sí, es una situación parecida a la de aquí. Algunas carreteras que están todavía, pueden tener algún problema con la nieve, pero bueno, no tenemos constancia de que haya personal que esté aislado, que tenga problemas de suministros, que tenga problemas de necesidades de, digamos, de evacuación. Así que en principio la situación, a priori, es bastante parecida a la que tenemos aquí ahora mismo. Cuando llegáis a un lugar, lo primero que hacéis es evaluar los daños y luego empezar a distribuir las zonas de trabajo, cuéntanos. Normalmente nosotros nos ponemos siempre a disposición de la autoridad civil, en este caso, pues los alcaldes, que son los responsables de la zona de trabajo, pues son los que nos dicen ellos las necesidades que tienen, las necesidades, pues los caminos que están cortados y un poco nos dicen ellos dónde sería interesante trabajar. Es decir, nosotros más que trabajar de forma independiente, siempre nos ponemos a disposición de la autoridad civil, que es la que nos indica, pues, dónde se requieren nuestros servicios. Teniente José Álvarez, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Paso, estamos. La unidad militar de emergencias que se despide de Castellote, poner rumbo a Tarazona, a Borja, a seguir abriendo camino, quitando nieve.